... Continuamos en un nuevo bloque de Televisión Pública Noticias. Para meternos nuevamente en la causa Guadalupe, hablamos de la nena desaparecida en San Luis. Ya en nueve días, esta nena de cinco años que no aparece y preocupa la situación. A propósito de esto, hay un segundo informe, como siempre a cargo de Alejandro Puertas, quien está allí en la provincia. Y también aquí damos cuenta de lo que dijo el vocero de la policía de la provincia que lleva adelante el operativo de búsqueda. ¿Qué se sabe y qué no se sabe del caso Guadalupe? Me encantaría decirte que se sabe mucho, aunque no lo podamos contar, aunque no lo pueda contar la policía, pero la realidad es que no es así. Se sabe poco y nada. Se sabe apenas que hay una alerta Sofía, que es muy útil, porque se la busca en todo el país. Se sabe que hay una alerta amarilla y, por ende, Interpol la busca en el mundo. Pero no se sabe dónde está. No se sabe que se la llevaron. Y no se sabe si las familias, si los padres dicen todo lo que saben. Lo que sí se sabe es que también a veces la congoja y la decepción llegan a las filas policiales. Como por ejemplo cuando tienen una pista que creen firme y que les permitiría encontrarla con vida. Pasó hace algunos días nada más. Fueron a un domicilio a buscarla, a encontrarla, y sin embargo la pista era falsa. Días atrás recibimos el alerta, ¿no es cierto?, un llamado de que decían que la menor estaba en la manzana R del barrio 500 con cuatro viviendas. Con mucha ilusión, Alejo. Con mucha ilusión. Se montó lo que es un operativo en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Se hizo un operativo, se rojo en esa manzana, se encapsuló. Y finalmente terminó siendo un llamado con falsa información, hasta con un tono burlesco, Alejo. Entonces, eso a veces sí queda ese sabor amargo, pero bueno, la policía continúa. Obviamente aquel llamado fue puesto a disposición de la justicia, fue identificado el número de donde partió ese llamado. Entonces, nos vimos en cuestiones de pedirle a la sociedad que los aportes que hacen a la línea de emergencia 911, a la información que hacen llegar a cualquier dependencia pública de la policía, como así también recuerde que está la herramienta de la recompensa, la línea gratis. Entonces, es el personal policial que durante todo el día está procesando esta información, la está analizando, la está clasificando para ponerla a disposición de la justicia y allí diagramar lo que son los operativos.